¡Bienvenidos a Los de la Culpa! Aquí estamos de nuevo con ustedes, su recua de sinvergüenzas favorita Todos los lunes a las 9 de la noche El estreno de este programa que usted puede ver cuando se le dé la gana La recua de sinvergüenzas Junta a Quevedo, Bernate, Devia, Delgado, Marín y Rendón Aquí estamos y hoy en un capítulo muy especial Porque después de nuestra gira nacional Hemos regresado a la casa de Los de la Culpa Y los saludamos en este programa que se llama Los de la Culpa desde Bogotá Bendito sea el señor esta ciudad que ya nos hacía falta después de tanto tiempo Regresamos, el público siempre súper bonito, activo, querido, chévere Pero también las demás ciudades nos recibieron muy bien Incluso, no sé si ustedes opinen lo mismo Pero a mí me parece que los bogotanos no nos saben valorar lo suficiente O sea, no es por nada Pero a las otras ciudades entrábamos y eso hacían la ola Eso fue pocho, ¿no, Bogotá? Ah, ustedes también acá como que nos les volvimos paisaje Tiraron un balón y todo ¿Está poniendo en duda a mis paisanos de Bogotá? Pues no han hecho Ah, bebé, mira esto, mira esto A ver, a ver Marín, nos está retando rolos de mi vida Yo veré, yo veré, yo veré Desde arriba, pero que duro, duro, duro Una vaina caótica En Pereira dejaron la vara alta Es verdad también, pero acá En Medellín fue wow Y sacaron carteles Nos llevaron regalos Callemos la jeta A que Bogotá es Bogotá Duro Bueno, señores, que se sienta Que se me pare hoy el corazón Lloré ¡Uno! Porque estamos regresando a Bogotá En Cali fue Todos Que se caigan No dejen de gritarse Los suplico Por favor, háganle ¡Dos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Epa! ¡Eso! Muy bien Ahí está tu capital, Marín De todas maneras, si él no está aplaudiendo Ah, ya, ahora sí Está así Ahí está Care, culo detectado Care, culo detectado No, 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 no tenía cara de culo Pero estaba así Vea, y Nos pusimos Nos pusimos así de lindos Para ustedes hoy Gracias a Coach Moda Coach Nos viste Gracias Muchas gracias a Coach Escogimos todos blanco y negro Menos uno ¿Qué? ¿Qué? ¿A ver, sí? Menos el tenista El de la pijama Sí Tato divino Parece un amor en leche, marica ¿A quién dice que se parece? Yo siento que parece como un tenista Básicamente Se los tengo Tato es Barney, marica Vino de Barney Barney Vino de Barney, sí A usted sí le hizo mucho daño ver Barbie, ¿cierto? Sí A usted sí Eso que ya han pasado varios meses Pero, no sé, la película me marcó Me marcó Porque Ken me enseñó a librarme Pero de ustedes, Alan Sí, también Sí, sí, sí Gracias, entonces a Arroba Moda Coach Para que lo sigan Que son parceros de los de la culpa Obviamente Y en el capítulo pasado de la gira Habíamos quedado que los perdedores de un juego Le tenían que traer un regalo Hecho a mano a los ganadores Y a los tres perdedores Se nos olvidó Perdón, perdón Yo ofrezco excusas Sí, perdimos Iván, Ricardo y yo Y lo vamos a hacer por redes Vamos a hacer en redes Le vamos a entregar el regalo a cada uno Sí, se lo vamos a entregar Me lo entregamos Santiago, yo quiero su regalo Claro que sí, lo va a tener Aquí se lo tengo Yo tenía Pero eso lo hizo usted Eso no lo hizo usted Eso lo hizo su mamá Entonces yo, es algo que usted haya hecho a mano Lo hizo Dios ¿Ah, le puedo regalar algo que yo haga a mano? Pues claro Yo también Podemos regalarle lo mismo Ya, Tatín Le va a llegar un frasquito Y no pregunte qué tiene Si nos esperan Si nos esperan cinco minutos Resolvamos esto de una vez hoy Usted se lo va a empacar y todo O sea, se lo va a entregar empacado Sí, sí Usted se acaba de que Cagar mi regalo Porque el que me tenía que regalar Era Marí Sí ¿No se ha dado cuenta que en las fiestas Uno siempre invita como al familiar de Plata? Sí, claro Al tío del millonario ¿Pero ese es el que menos da? Claro Sí ¿En su familia? En mi familia de la plata soy yo Le va a llegar con un portarretrato hecho de macarrones o algo así Vamos a empezar los de la culpa como siempre con un hashtag Aquí está el hashtag de hoy en los de la culpa Fui mojigato Aquí ustedes son muy abiertos y muy yo no sé qué y tal Pero van a contar cuándo han sido mojigatos en la vida Por ejemplo, yo he sido mojigato cuando mi mamá empieza a contar chistes de sexo Ay, marica ¿Serio? Sí ¿Tu mamá cuenta? ¿Haloían? Sí ¿Ya aparece la nena Jiménez? Ella sí Ella es fan de la nena Jiménez Y entonces ella está ahí como en una reunión familiar Y empieza Es que había una vez Una monjita que tenía calores Y yo soy Ay, mamá Mamá, por favor O sea, yo me imagino que mi mamá solo ha hecho el amor dos veces Para conseguirme a mí y a mi hermanita Y ya No creo Y fue solo el misionero y ya No hubo más Yo prefiero pensar que soy adoptado para no pensar en eso Yo también tuve ese conflicto porque yo no me imagino a mi mamá haciendo poses y todas esas vainas No Oye, marica ¿Y tu mamá también le dice pingüiñoño y todas esas cosas? Sí, 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 claro Pero sabes que yo me di cuenta cuando, bueno, pues después de que murió mi papá Y mamá se volvió a casar y la vena como el viejo Toño Yo me fui a Barranquilla y la encontré en el cajón de mi mamá Que guardaba unas cosas y le encontré un hilo, marica ¿Un hilo? Le encuentro un hilo, una tanga Tanga hilo Exacto, tanga hilo Normalmente pues uno siempre piensa que la mamá de uno utiliza borde de olla 4x4 Atrapa pego Y le encuentro yo un hilo a mi mamá, marica y talla M y todo Yo le digo, marica, mi mamá es culi chiquita y toda la vuelta Es verdad, es verdad Ahí me uno, mi mamá Dios mío Mi mamá me hizo terminar con una novia Hace muchos años Porque ese día la novia se quedó en la casa Y dejó su ropa interior ahí, pues en la habitación Y mi mamá la descubrió Y cuando vio el hilo, la tanguita dijo Ella, pues con respeto Fue mi mamá, ¿no? Fue mi mamá ¿Qué dijo? Es puta No ¿Su mamá se sigue radical? Pues no radical, sino pues es que ella fue criada Pero bueno Qué fuerte Bacano porque su mamá sí probablemente solo hizo el misionero Si piensas de utilizar hilo Pero mi mamá es divina Sí, obvio, bacano Mi mamá no mira este capítulo Y ella sí los ve Dios mío ¿Y usted terminó con ella? Con su novia Sí, claro Porque mi mamá no la dejó entrar O sea, ni siquiera fue una conversación Como si no Si no Es puta Porque mi mamá dijo que es puta Dictadura O sea, cuando usted le presentó a Mafe Dijo Ella usa en aguas Ella usa en aguas ¿Sabe cuál fue la ventaja con Mafe? Que es que ya habíamos pasado varios años Y mi mamá abrió su mente Y entendió Que ya las mujeres pues tenían otro estilo de ropa interior O sea, tan caras de putas pues Pues no, obvio, no Sino que en ese momento era muy radical Porque era Eso delgadito es para No, qué horror Bueno Henry, ¿fui mojigato cuándo? ¿Usted cuándo fue mojigato? Yo no llegué hasta allá Yo fui muy mojigato en la universidad La primera vez que me invitaron a una orgía ¿Qué? ¿Usted está buenísimo? Venga, establezcamos algo Todo lo que va a pasar en este capítulo Fue del año 13 ¿Listo? Sí, sí, sí La primera vez que me invitaron a una orgía Fui mojigato Porque estábamos como en un bar Después de la universidad Y estaba con un amigo Y mi amigo estaba como hablando con las vidas Y la verdad Él estaba como cuadrándolas No, tal, no sé qué Entonces estábamos ya en la conversación Se puso arrecha Y entonces, bueno, arrecha para ustedes Para mí pues como Ah, con ganas de culiar Y Y estábamos ahí todos hablando Los cuatro Y entonces ya empezamos a cuadrar Listo Pero cuatro no es orgía, huevón Dos para dos Entonces yo estoy dando una orgía pues Para mí una orgía es con dos Yaya con dos es una orgía Claro Bueno, era una minoría Porque éramos todos los cuatro chiquitos Entonces Estábamos ahí cuadrando Y entonces ya dijeron Listo, entonces nos vamos para un hotel Y la vieja era Listo, nos vamos para un hotel Yo, listo Pero por ahí a las diez Porque tengo que ir a mi casa a comer Si no mi mamá No Si no mi mamá se puta Y creo que me cagué el ambiente No, pero estuvo yo Primero la mamá Primero la mamá siempre Después la gente Sí, ahí fui muy mojigato la verdad Yo fui mojigato También el año 13 Hace muchos años Como cuando tenía como 23 años Tenía una novia Y pues como que me dio la curiosidad Y yo dije ¿Qué tal se sentirá? Digamos por otro ladito ¿No? Como Entonces yo le dije Bueno, ¿y cómo sería la vaina y tal? Y ella me dijo Listo, dale, de una Pero entonces arranquemos Primero yo haciéndote a ti Y entonces ahí yo ya fui mojigato Y dije, no, mejor no Es justamente lo que decía Henry ¿No? Porque de pronto estaba ahí Cuando Sí, sí Estaba bien De pronto estaba ahí O sea, ella Gracias, ahorita le cuento Lo que va a contestar Para que lo conteste usted primero Gracias Henry Muy amable Ya van dos capítulos Gracias Tan bello Muy amable Sí Voy a apagar el micrófono Perdón Sí, ya, ya Ya me rayé Ya no quiero contestar Mi mierda más Gracias A ver, Tavo Bernate Tavo, usted ¿Cuándo fue mojigato? Uy, fuimos mojigato Ustedes saben que yo soy full abierto Con muchas vainas Pero, por ejemplo Ahora que dice Richie me rayé Yo me rayé Por ejemplo Cuando vi a esta señora Alina Lozano La actriz Saliendo con el peladito ese Que anda en redes Pero marica Esa señora ¿Qué hace comiendo ese pollito? Y ese pollito Comiendo esa señora Y la vaina y tal Y no sé qué A ver, Tavo Bernate Tavo, usted ¿Cuándo fue mojigato? Uy, fuimos mojigato Ustedes saben que yo soy full abierto Con muchas vainas Pero, por ejemplo Ahora que dice Richie me rayé Yo me rayé Por ejemplo, cuando vi a esta señora Alina Lozano La actriz Saliendo con el peladito ese Que anda en redes Pero marica Esa señora ¿Qué hace comiendo ese pollito? Y ese pollito Comiendo esa señora Y la vaina y tal Y no sé qué Incluso hasta les escribí En las redes sociales Y toda la vuelta No, a lo bien Señora, marica Déjese de ese cuento No O sea, póngase a hacer el rosario Yo sé que le importa lo que ella Sí, qué necesidad O sea, que le importa O sea, y por qué ella no puede O sea, no es por la próxima Un tantín machista No, no, no Es que eso no es machista Eso no es machista O sea, yo Yo a la final Yo decía yo Pero marica Esta señora ¿Qué hace con ese pelado? Y la vaina y no sé qué Pero yo me acordaba Pero ¿Cuántos manes de esa edad No salen con peladitas de esa edad? Sí, ahí fue un de que hay En cuenta de la vaina Es que el celular que yo tenía Ustedes saben que yo sí soy dueño Marica del mercado del usado O sea, yo parezco literalmente Como gerente de un geriátrico Y ya yo he salido con señoras Así Lo que pasa es que siempre he pensado Que esa historia no es verdad Nada Lo que usted tenía era envidia Entonces De salir con la señora De pronto Eso no es mojigatería Sino hipocresía Yo nunca Yo nunca he estado con una señora grande Sí Pero me imagino que debe ser Como muy experta ¿No? ¿Solo con señoras chiquitas? Solo con señoras chiquitas De edad De edad Solo con señoras chiquitas Pero supongo que debe ser muy Muy Traviesa ¿No? Como muy propositivas Como No Depende de la señora ¿Sí? Mi mamá Solo dos veces lo ha hecho en la vida Para procrear a mi hermana Bueno, sí Y mi mamá no usa tanga Entonces sí Mi mamá nunca lo hizo Porque no es que soy adoptado No No todas las señoras Y su mamá adoptó doble vez ¿Cierto? Sí, sí Triple vez Ah, triple Exacto Usted está todavía ¿Cuándo fue mojigato? Bueno Fui mojigato Una vez que vi una película porno Que se llamaba Eduardo Eduardo Pene Tijeras Sí, como parodia de Manos de Tijeras Como parodia Es más, antes de ir hablando La película existe ¿Ah, sí? ¿En serio? Quiero que vean el afiche de la película No le creo ¿Y será que el productor no era yo con mi amigo? Me llaman Eduardo Pene Tijeras Dice ahí Una historia perversa y desenfrenada Ah, carajo O sea, la chica ahí estaba cortada por todos lados Eso es lo que yo quería resolver De hecho, ustedes saben que a mí no me gusta el porno No me gusta, me escandaliza el porno Porque no, no, no Pero ese día sí tuve ganas de ver cómo es que un pene partía cosas Sí, y cortaba cosas ¿Y quién? Entonces, no, bien No me fue ¿Pero cómo es Tato? Él tiene dos penes en la mano Ah, o sea, las manos son penes Las manos son penes Ah, o sea, como el otro tenía tijeras Este tiene penes Ah, ya, ya, ya Es que la cagaron en el título Debería llamarse Eduardo Manos de Penes Manos de Penes Ah, no, pero mire Ah, eso yo sé En Manos de Penes Pues para hacer la analogía Y me pareció chévere Yo no quería verlo Pero fui mojigato Porque dije, bueno ¿Cómo le va a dar uso? Porque eran tres penes Sí ¿Cómo come el man? ¿No? Y es que esto está para chuparse los dedos Y nos ha sonado Qué horror Oiga, bueno, fino, fino Vamos con esto que se llama Las primeras tocaditas Hablemos de las primeras veces Las primeras Lo primero en el sexo, digamos ¿Cuándo descubrieron ustedes O cómo descubrieron, por ejemplo La masturbación O cómo Qué quieren contar de su primera relación Lo que Como descubrimiento del sexo General Sí, ok Por ejemplo, yo me asusté mucho Cuando me La primera vez que me Me dejaba el tubo Ahí se me Marica, me asusté Porque yo no sabía Que iban a salir cosas Me pasó igual La educación en mi colegio Fue muy mala Yo creo que a todos Nos dio el mismo miedo Ah, ¿usted también? Sí, claro Porque es que hay colegios Donde enseñan, ¿no? Sí En el mío no enseñaron eso No, en el mío tampoco Entonces cuando salió Eso ahí Yo Ay, hijo de puta Yo pensé Como que se me había salido El cerebro por ahí ¿Qué pasó? Me asusté mucho Iván La mía sí fue literalmente Incluso ¿Puedo mandarme? Sí, de una vez Porque incluso Ya lo conté De una vez Y ustedes de esos Que jodé Ya lo contaron Cambio el canal Porque ya lo conté La primera vez Que me hice la paja Yo lo conté Que fue con la enciclopedia De mi tío Fercho Bueno, no es que haya agarrado El libro No, no Pero entonces La primera vez Yo no sabía nada Nada de eso Nunca había escuchado Ni masturbación Ni nada Es más Yo juraba Que yo me estaba inventando eso Yo decía Pues puta Esto tengo que escribir Un libro de esta vaina La gente La gente tiene que saber Que la felicidad Está al alcance de las manos No sé Y entonces yo era Entonces obviamente Cuando me emocioné tanto Por la vaina Cuando toteó Pues puta Eso es una mezcla De placer y terror Yo Porque Yo lo que yo pensé Es que yo me había De hacerme tan duro Me había toteado una vena Y entonces yo dije Jue puta El pipí tiene sangre blanca Yo dije Esta mierda es como depredor Alguna cosa así Y entonces Para mí fue una mezcla De sensaciones Asquerosas Porque yo Acababa de sentir La cosa más rica del mundo Pero al mismo tiempo O sea Eso era como Uno Yo 13 años Recién corridito Y con el pipí así en la mano Jurando que había muerto Yo no Yo me sentía Era en una escena del crimen Yo que marica Entonces yo empecé A asustarme Entonces traje Como yo Yo no había preparado Previamente nada Porque no me imaginé Que esa vaina fuera a totear Entonces mientras yo lo limpiaba Yo lloraba Yo me empuje Y entonces Yo lo conté acá Yo salí corriendo De una vez A la Cruz Roja No Yo me fui a la Cruz Roja Porque yo pensé Que me lo había reventado Y como de una Quedó así Entonces yo Yo pensé Yo le daba como caché Despierta No te vayas No me dejes Entonces yo iba a pensar Y yo sentía que Como que todo el mundo Me miraba sabiendo Lo que yo había hecho Yo sentía las miradas inquisidoras Yo Dios mío Yo sentía que me decían No es puta Tú mataste tu pipí Tú mataste tu pipí Yo decía ¿Cómo le voy a contar a la señora Que me lo mutilé Por ponerme a joder? Marín Menos mal no alcancele Si no le hubiera dado respiración Boca a boca Pero bueno Lo que hizo Marín Estuvo bien Yo recé el Padre Nuestro ¿Esa es su primera vez? No, no, no Ah, no, es otra En la paja No, yo no sé El Padre Nuestro ¿Por qué le resuelve El Padre Nuestro? Porque pensé Que Dios me iba a cacer Que le había hecho Un daño a Diosito Por haberme tocado Y toda esa vaina Entonces dije Dios se va a poner bravo conmigo Yo recé el Padre Nuestro Está bravo Debe estar bravo todavía A ver que Henry Usted Señor ¿Cómo hablamos de Sus primeras tocaditas? Sí, estaba pensando en eso Y no, a mí nunca me dio miedo Porque yo si había visto Revistas porno ya Entonces ya había visto Como una foto Yo recuerdo mucho Que mi papá tenía Una revista porno O sea, así de lado a lado Y con una botada Y un disparo Que llegaba Como hasta la otra página Y yo decía Uy, qué homorreo ¿No puede hacer eso? Pero mi primera Mi primera Mi primera Pero mis respetos Al obturador de la cámara De esa época Que cogiera A mí me parecía También muy teso Que lo hicieran O será que el man Lo hacía varias veces Hasta que le pegaban No sé El camarógrafo Otra vez, otra vez En media horita Pero no Lo que a mí sí me pasó La primera vez Cuando yo descubrí todo esto Fue yo También es que no sé Porque esto no hemos hablado Pero fue con Betty la Fea Yo ¿Con Betty la Fea qué? Pero es porque A mí No sé si ustedes Acuerdan de Betty la Fea Pero Patricia Fernández Era el personaje Ella siempre estaba En recepción Y ella siempre como que Tien, llegaba y cruzaba Las piernas Y como que Tien, vuestra valguito Y yo tenía Yo era chiquito Entonces a mí se me empezaba Como Ella era Lorna, ¿cierto? Sí, Lorna Lorna Y esa era una novela familiar Claro Entonces yo estaba Con mis papás Mi hermana Estábamos los cuatro Viéndolo Y yo así Lo maluco Que sean esas novelas Es que Pues la escena dura poco Y cambian Por ejemplo A Freddy A Nicolás Yo no sé Pero mis papás Me prohibieron Ver Betty la Fea O sea ¿Se enteraron Que tú lo hacías Claro Porque yo me imagino Que yo estaba Porque yo me acuerdo Que nosotros Estábamos en una sala Y esto es cierto Estábamos en una sala Mis papás Hacían como en el mueble Y mi hermana y yo Nos sentábamos como En el piso Y todos veíamos la novela Y yo estaba ahí Yo creo que yo Y mientras usted Se hizo la paja No sintió que Don Hermes Le decía El diablo es puerco No pero si era raro Porque si Los que a mí Los que a mí Hacían como Estudio en la San Marín O algo así Cuando usted escuchaba eso Debería hablar Yo la había escondida Desde una ventana Ricardo Ricardo TV ¿Qué nos puede contar De esas Cuando yo estaba En la adolescencia Yo todavía No tenía muy claro Cómo era el tema del sexo O sea Como que no Pues en entonces No había internet No había nada de eso Entonces Digamos que la información Era muy escasa Yo no había visto porno Todavía ni nada de eso Y el escaso porno Que medio había visto Eran revistas Que llevaban al colegio Pero eran solo Viejas en pelotas O sea No mostraban Explícitamente Lo que pasaba Y pues uno En ese momento Le tocaba como Excitarse con lo que había O sea Uno no podía buscar Digamos Como algo Para motivarse específico Sino le tocaba A uno con las diablas De tentaciones Con De film son Las noches de los sábados Muchos hombres Recuerdan Emanuel De film son Y todo eso Pero en ese entonces Había Lugares donde uno Alquilaba películas Yo no sé Ustedes recuerdan Que pues no había Dividito Había ni nada de esa mierda Eran los cassettes De VHS Y había una cosa Que se llamaba Betatonio En ese entonces Betatonio Y había en Betatonio Una sección Que decía Cine para adultos Y yo no sabía Que eso era porno Pues yo pensé Debe ser cine Aburridísimo De viejitos Y tal Y la vaina Y un día Me dio por cruzar Esa cortina Me dio curiosidad Y tal Y ahí vi Como Es como una escena De terror Eso que uno entra Y yo Hijo de puta Que es esta mierda Y ahí tuve Como imágenes Que me duraron años Para hacer en la paja O sea Para usted cruzar Eso fue como Entrar a Narnia Sí claro Claro Como que yo dije Hijo de puta Que es esto El sexo es así Vea pues Así sin amor ni nada O sea tenía buena Memoria fotográfica Así Sin amor O sea no las alquiló Sino que se guardó Las imágenes Me guardé las imágenes No pues yo no tenía plata Yo no Yo no tenía plata para eso Yo tenía un amigo Que se pajeaba Viendo la carátula De la película Pero allá Pero allá Se pajeaba allá En Betatonio O sea allá En el O sea alquilaba la caja Y se hacía O sea no había la película Sino Se pajeaba directamente Con la Con la piche Al final Es que señor La película no sale De la cajita No A ver usted Que nos puede contar De ese descubrimiento sexual De ese niño barranquillero Del niño barranquillero Yo creo que ahí Fue donde se inventó El dicho De tres sacudidas Más de tres sacudidas Es paja Yo estaba orinando Y me la fui a sacudir Y yo me la sacudí Como cinco veces Cuando vi que se me paró Y dije Marica ¿Por qué Porque el orín Cambia de amarillo A blanco Tan rápido Marica Yo me emocioné En la vuelta Porque yo empecé Como a sacudirla Y se me paró Y yo seguí sacudiendo Y ahí viene el orinal Marica Y yo sacuda Y sacuda Y sacuda Y sacuda Y dale Y dale Y dale Y dale Y dale Marica Y mi mamá En el baño Jue puta Que se está demorando Aplauda Aplauda Y abre la puerta A mi mamá Yo era así Déjale Marica Pero que orinada Tan deliciosa Pero con que orinal En su casa Habían orinales ¿Cómo? Eso le iba a decir O sea Su primera orinada Fue en un orinal Digo Su primera pagiada Fue en un orinal Claro Marica Porque entonces Quien la ha hecho Para abajo Por orinar No todos tenemos Tina Marín O sea Hay gente que Sí ¿No? No todos tenemos Yacuzzi en la casa Mi paja fue en la sala De mi tío ¿Y su tío Su tío Lo invitó a la casa Para eso? ¿Esto es una denuncia También? ¿También lo llevaron A hacer casting Para algo a usted? No por favor No le diga Nunca más A nadie eso Mi primera paja Fue en la casa De mi tío No O sea No diga No cuente eso Por favor Ahora bien Si ustedes hoy Con todo lo que saben Pudieran volver A hablar con ese Adolescente ¿Qué consejo le darían Acerca de algo Que necesitaron En ese momento Y no sabían O nadie les dijo Yo iría Y le tocaría El hombrito A mi yo De 15 años O 16 Y le diría Luz Dairne Se lo quiere dar Cómasela Sí, 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 sí Ella le hace dibujos Le manda cuadritos Esquelas Todo Y usted Tambú Va y le hace la visita Y se va para su casa Y ya Hágale Que Luz Dairne quiere Luz Dair Luz Dair En ese momento Hay una Luz Dair Diciendo Este huevo Nunca la escogió ¿Verdad? Sí, claro Ella sola Porque quien más se llama Dairne No Tato Debe a usted ¿Qué le diría A ese adolescente Si puede ir Y hablarle? Yo le diría A mi yo de antes Que los vibradores Normalmente son Para las mujeres ¿Qué pasó ahí? Marica Qué triste O sea Increíblemente Lo único más bruto Que hay a Tato Es el Tato de antes O sea O sea Usted no se hacía La paja con su pipí Sino le hacía La paja al vibradora O sea Pero no siento nada Pero él nos va a contar Porque Todo Tiene No, no hay Esto no tiene Sí, sí Esto no tiene Sí, sí, sí No, lo que pasa es que Alguna vez tuve curiosidad Porque al colegio Una chica llevó Un vibrador Ajá Entonces pues ella Pues me lo mostró Pero no tenía forma de pene Era de esos que parecen Una nave espacial Un cohete Se le pareció a Cano Y me lo meto con la cola En esa época Ya existían esos Ya existían de esos No solo eso Una compañera de su colegio Ya tenía el poder adquisitivo De comprarse un vibrador De hecho Los vibraderos 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 Es como un bar Es un local Es un local Los vibraderos Son zonas Donde la gente Utiliza el vibrador Así como zona de fumadores Zona de vibraderos Yo estoy averiguando Para esto Los vibradores Se inventaron En 1890 O sea Ya existían 1890 Veo ustedes Eran de madera En esa época No sé cómo era No sé cómo ¿Cómo era? Sí Y era un aparato O sea que Su mamá pudo haber usado No Ya quedamos que eso no No usa tanga ¿Cómo va a usar un vibrador? No, no, no Henry, Henry ¿Usted qué le diría A su yo joven? Le diría Hola Henry Entonces me diría Hola Henry Entonces yo le diría Deje de buscar A las viejas Más Más Como más normalitas Y busque A las raritas Del salón Porque las raritas Son tóxicas Y las tóxicas Son Muy buen polvo ¿En el colegio? Sí, pues No en el colegio En la universidad He estado pensando ¿Usted era adolescente En la universidad? Pues a los 19 Era un niño prodigio A los 18 A los 19 Yo era ¿Hasta qué edad Te he terminado la adolescencia? Pues usted es un niño Todavía realmente Yo no la he terminado ¿Pero qué edad Termina la adolescencia? ¿Es relativo? ¿17 por ahí? ¿17? Sí, más o menos 17 años Entonces si estaba En primer semestre A los 17 Entonces usted no puede decir Búsquela, búsquela Porque esa vieja La va a coger Y le va a hacer cosas Que no han inventado Ni en el porno De los 90 O sea A los 17 Ya sabían todo eso Hola, pero Yo sí Pues si en el colegio Salían embarazadas En la universidad Era una genia Marica Iván, ¿Usted qué le diría A su yo joven? Yo le diría Al Iván de esa época Al Iván de los 3 días Después de descubrir la paja Ah, ok Le diría Ok, ya la descubrimos Con calma Marica Porque es que La vaina está en que Sí, marica Yo Los hombres Somos la cagada O sea, yo Luego del susto De verdad Yo llegué Hasta la Cruz Roja Marica Yo solo antes de entrar Dije Revisemos otra vez Y dije No, está bien Entonces entré Entré al baño De la Cruz Roja Y dije Voy a orinar Para ver si estaba bien Yo dije Vamos a orinar Y yo Que funcione Que funcione Que funcione Entonces cuando empecé A orinar Yo dije Marica No se rompió No se rompió Entonces puede que No Entonces No dije nada Sino que me fui a la casa Yo dije Si no experimento dolor De aquí a atrás Entonces llegué La noche Y yo dije No, pues parece que está bien Entonces le empecé a tocar A ver si estaba bien Y se levantó otra vez Usted dijo No se rompió Vamos a romperlo Hasta que se rompa ¿Qué tal si constatamos? Marica O sea Presidente Que había la posibilidad De Marica Me salvé en la primera Recordemos que en ese momento No tenía ni puta idea De lo que estaba haciendo Exacto Yo dije Usted Si lo vuelvo a intentar A ver si Si no se rompe Entonces El solo hecho De que existiera La más lejana posibilidad Me tendría que haber hecho Convencer de No lo hagamos O sea Prácticamente fue como Como los manes de Oppenheimer Marica Podemos explotar el mundo Pero hagámoslo Entonces dije Te molé a ver Y todo tío Pero entonces ya Me lo gocé ¿Se tocó? Porque ya, 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 ya Yo pa Y marica De ahí pa Esa vaina no se me cayó Porque mi dios es muy grande Les digo sinceramente O sea Le di con una vaina Yo me ponía retos Bueno Hoy la hice cuatro veces Mañana vamos por cinco Tengo pregunta Yo también tengo pregunta Tengo pregunta Normalmente creo que Nos ha pasado a todos los hombres Cuando nos quedamos solos En la casa Y es que uno empieza Como a jalarse el ganso ¿Cierto? Y uno se jala el ganso Y uno está cansado A jalarse el ganso Y uno se queda como dormido Con el ganso Y medio se despierta uno Y sigue otra vez Uno ahí dándole Y uno vuelve Y uno tal Y uno puede demorar Hasta hora y media Marica Jalándose uno el ganso Porque uno está esperando A que la vieja Con la que uno estaba Chateando Vuelve y le contesta Y la vieja no contesta Y uno se le pone Aguado Y está en visto Y dice Escribiendo Y nadie Pila marica Escribe rápido A mí eso me pasaba Pero cuando estaba soltero Ahorita ya no Porque uno empieza Y ya yo van a Ey ey Ay perdón A pesar de lo que ustedes No crean A mí no me gusta La masturbación No me gusta Ay va a hablar mierda Se lo juro No me gusta Pero si no me gusta Me gusta No me gusta ¿Qué iba a preguntar? ¿Cuál es el promedio De ustedes? Yo sí quiero saber O sea en qué Cada cuándo Esa es una pregunta diferente ¿Cuánto? ¿Cada cuándo me la hacía? ¿En esa época? Ahora Ahora No porque esta respuesta Mi vida puede correr peligro ¿Sí? Yo vino Alguna vez que el lady Me pegó un vaciado Ah porque está pagando En lugar de comer Me quedó acá A lo dije Pero eso es algo Que hay que normalizar ¿No? Porque pues Incluso siendo pareja Se fue uno Oiga si de verdad Mujeres Mi cuerpo Mi decisión Es verdad Es verdad Sí Es verdad Es verdad Estoy incluso con Ricardo Porque si las mujeres Tanto hablan del tema Del amor propio Y esa manera De darnos nuestro propio Claro Eso es inseguridad De ella Porque no tiene ni mierda Que ver con ella Es como una guerra De uno con su papi ¿Sí? ¿Sí? Claro Qué bonito mensaje Me gusta que todos Se unan Por favor Escriban a lady Es normal que se pagien O sea No, no, no A ver Ricardo Si usted va al pasado Y puede hablar con su yo joven ¿Qué le diría? Yo le diría dos cosas Primero Deja de mirarle las tetas Es tu prima Y segundo Hay una cosa Cuando se vaya a pajear Hay una cosa en las puertas Se llama seguro Ponga esa mierda Porque usted no vive solo Es importante Tavo Bernate ¿Usted qué le diría A su yo joven? Yo le diría a mi yo joven Que el antibacterial No es lubricante Uy Tavo Uy que fuerte Pero gracias a Dios ¿Queremos saber algo más? ¿Hay preguntas? ¿Quieren No, no, no Muy claro Queda muy claro Sí, sí, sí Bueno, entonces No consolador Eso Hay cada vez más juguetes sexuales Pues para innovar en el sexo Entonces ahora ustedes van a proponer ¿Cuál sería un nuevo juguete sexual para ustedes? ¿Y cuál sería como sus funciones? ¿Y ventajas y demás? Digamos Yo pues nunca he utilizado ningún juguete Y no me hace falta ¿No? Pero yo sí inventaría un juguete como postsexual Digamos Porque ahí sí me da mucha pereza Digamos Yo cuando termino Chichi Entonces yo vivo solo Entonces yo sí me la puedo hacer muchas veces Entonces No estoy casado ni nada de eso Entonces yo termino Por la noche digamos Tran Pero me da pereza organizar Pero tengo que hacerlo Y limpiar Y ir al baño Botar el papel Porque Uto un uso papelito ¿No? Porque no me gusta así como que en la cama Y eso Muy feo Entonces me gustaría inventar una máquina Que arreglara todo ¿No? O sea no Para ayudarme Sino para que después arregle Para yo llegar y terminar Y quedarme ahí momidito Y ya Y que ya llegue y paja Limpie Pum Lleve el papel al baño Lo bote Y ya ¿Un robot limpia paja? Sí Eso quiere El cleaning 4000 Sería chévere Sí Eso quiere Así como el rumba ese Pero que vaya limpiando Porquería El pobre roncito limpia Ese es el mío María pajatina ¿Cuál sería el de ustedes? A ver Tavo Bernate ¿Cuál sería su juguete sexual? El mío sería un consolador Para las chicas O un dildo Sí Un consolador Una vaina Pero que traiga puerto USB Y bluetooth ¿Vale? Ok ¿Cómo? ¿Para qué? Para que pueda ir poniendo música Mientras esté tal Es cierto Porque entonces está la chica ocupada Entonces cómo pone música en el celular Para que se motive Exactamente Entonces yo le traería ya Por lo menos canciones ya precargadas ¿Cierto? Le pondría por ejemplo Ella empieza y noche de entierro Tal Y si la vieja se emociona Sonarían labios compartidos Una vaina así No O sea Canciones ya precargadas Para que la vieja no tenga que estar ahí Y tenga que parar Para poner canciones Y seguir ahí en la vuelta Yo también voy por eso A ver ¿Cómo sería la que veo? Yo propondría un Un parlante Con voces pregrabadas De gente famosa Que a uno lo motiven ¿No? Como para uno sentir que está ahí La persona Con la que uno quiere motivarse ¿Cómo a quién? ¿A quién pondría? No sé Depende del ánimo Digamos si uno está Uno quiere algo rico Así como chévere Tal De pronto una Una persona como Una Andrea Serna Una persona así Como que Que le diga a uno cosas chéveres ¿No? Y si uno quiere ya cochino Pues sepa Colombia Y ¿No? Uno lo gradúa ahí ¿Sí? Suéltate esa paja amiga Una vaina así O sea Como que le digan a uno cosas Para uno Claro, claro Para uno irse motivando Cochinaditas Cochinaditas Si usted se pajearía Al ritmo O sea Eh, eh, eh Para Colombia Puede ser, puede ser ¿Cómo sería El nuevo juguete sexual Que se inventaría Tato Debia? A mí me excita un poco Ver cómo le pegan A los ladrones ¿Sí me entienden? Entonces La paloterapia Que llaman La paloterapia Me excita un poco ¿Ese es su porno? Ese es mi porno O sea ¿A usted le gusta ver al ladrón En un gambán de palo? Sí Oye, sí Siento un placer Cuando le están dando palos Yo como Duro, duro Sí, qué rico Y me imagino cosas feos Con el palo O sea Entonces me invitaría Un juego Para celular Una aplicación ¿Sí? Donde cuando uno quiere Como yo quisiera Excitarme Entonces como que Suelto el ladrón Y yo iría detrás Como con un palo Agarrado ¿Sí? Y cuando yo lo doy Le voy dando Y cuando él cae Es que le voy dando Allá él diga Oh, oh O sea Que el ladrón gima Le gusta también Pero que el ladrón gima Como ñero Que gima de dolor No de placer Que hubiera una Que hubiera una página Una página así como X vídeos Como algo por Así Solo de videos Así de paloterapia Oye, sería un placer ¿Será que eso es un petiche? Que tenemos como placer De ver ladrones A mí me excita un poco A mí no me excita Pero sí me gusta No, no, no Debo ser inculpable de eso Pero podríamos ensayar A ver cómo está bien De los dos Y de millonaria Montenla X ñero vídeo Una vaina así Henry Henry Delgado ¿Cuál sería su juguete sexual? Lo que pasa es que a la mía Es difícil Porque a mí lo que más me gusta En el sexo Es la mirada del amor ¿Cuál es esa? ¿Cuál es? ¿Cuál es la mirada del amor? O sea, es como Cuando ella está ¿Cómo es que dice usted? O que está como Como hablando por Ah, cuando está locutando Cuando la vea está locutando Exacto Cuando está locutando tal Y que empieza a locutar Y lo mira uno así Como Ah Esa es la mirada Ah Y entonces ¿Para qué? Pero sí, sí, sí ¿Y cómo sería entonces su juguete? Es como Cómo poder hacer la mirada del amor Pero cuando uno está lejos de la pareja Entonces yo me imaginé Como una tablet Donde uno pudiera hacer una videollamada Que estuviera conectada Como una chupa ¿Chupa? Lo conocemos de chupa eléctrica Ah, para ponerse en la tablet Pero usted pone La videollamada Que ella lo mire Y activa la chupa Pero la chupa de chuparlo Sí Y hay otro nivel Sí, una chupa Una chupa de esas de baño O sea, pero también una boca Una boca Pero Ustedes que no me imaginé Cómo sería una tablet Me imaginé que una chupa Pero algo que chupa Algo que chupa Algo que succione Pero no estoy de acuerdo Con tu juguete Pero no porque esté mal Sino que a mí me molesta Quiero decir A mí me molesta mucho Que cuando están haciendo cositas Con mi cosito ¿Sí me entienden? Me miren Me emputa No le gusta No me gusta No me gusta que me mire Porque eso me está obligando A fingir ¿Sí me entienden? Entonces ella está ¿Qué es ahí? Entonces ahí Cuando ella lo mira Como uno es No me gusta No me gusta Ella que es allá Y yo puedo estar tranquilo O sea, que usted prefiere Que mientras ella está en esa Como que Sí Pero eso tiene una razón Sí, tiene una razón Y le voy a decir ¿Cuál es la razón? Bueno, pues ya ustedes lo saben Tienen una razón Y es cuando Yo prefiero que no me miren Porque yo en ese instante Estoy pensando en otras cosas Para no venirme tan rápido Ah Cuando ella me mira Me toca otra Y además porque La vista de ella es fea ¿Ustedes sí se han tomado fotos Así desde abajo? ¿Es horrible? ¿Es horrible? Sí, se vi marica Eso es lo que es bien Sí, pero tiene que ver Eso es lo que ha pensado Cualquiera con una Esa foto desde ese ángulo Se ve como horrible Se ve horrible Se ve asqueroso Se ve horrible Se ve papá a la barriga ¿Cómo sería su nuevo juguete sexual? Mi juguete tiene que ver Coincide en algo Con el de Ricardo Pero entonces mi producto Sería para las niñas Digamos un vibrador Pero que viene calibrado Y ese es el atractivo Con la voz de su galán favorito Y con frases Programadas Entonces por ejemplo Tú dices Ah, yo quiero comprarme Un Jorge Enrique Cabello Ok Entonces tiene su Jorge Enrique Cabello Y lo activa Y al activarlo Mientras hace lo suyo Él le va diciendo frases Con la voz de Jorge Enrique Cabello Obviamente pues habría que pagarle El derecho de parajón Y Jorge Enrique tendría que grabar Previamente las frases Y entonces que ella escuche cosas Que le dice el vibrador Que nunca le vería uno a Jorge Enrique Cabello En una novela Entonces digamos que ella está ahí Y por ahí el vibrador le vea diciendo Ay, qué rico esto Y esto está más húmedo Que un sótano mal rezanado Que no sé qué Jorge Enrique Cabello diciendo eso Pero el vibrador Pero con la voz de Jorge Enrique Si ella cierra los ojos O sea, frases de camionero Con la voz de Jorge Enrique Cabello Sería como un güey sexual Un güey sexual No nos va a volver a aceptar Otra invitación Jorge Enrique Cabello Después de esto Yo juraba que eran frases célebres De cada persona Porque yo dije Si uno compra ese vibrador Del presidente Te imagino uno con esa vaina Los notos son todos Vamos con esta sección Que se llama Consultorio sexual Pues como hoy en el programa Hemos hablado un poquito de sexo De eso se trata el programa de hoy Pues quisimos invitar una experta Para que además con ella Desarrollemos un consultorio sexual Así que para ustedes amigos Y a ustedes público presente Reciban con un fuerte aplauso A la doctora Flavia Dos Santos Ahora sí Ella ha estado Ella ha estado escuchando Todas las porquerías Que han dicho Flavia Bienvenida Yo no sabía Estoy seguro que ella va a ayudar A aclararles por qué Mi cerebro funciona así ¿Listo? No le ponga misiones imposibles A Flavia tampoco Escuchaste todo Todo ¿Y cierto que Henry no es normal? Me gustó por los ladrones No, el problema es que la cochina Soy siempre yo Después de escuchar estas cochinadas Me parece el colpo Que a mí me tratan de cochina No, no, no Cochinos son ellos Bienvenida Flavia Muchas gracias Digamos, tú has estado Escuchando A estos Sinvergüenzas Todas las porquerías Que han contado En este programa Quiero que tú Digamos primero que todo Con lo que has oído Y mirando también La cara de cada uno Digas más o menos ¿Cómo crees Que es cada uno En materia sexual? Me preocupa Porque yo no tengo hora Para recibir a todos ustedes En consulta Después de todo Que escuché Yo creo que cada uno Me va a ver La próxima semana Bueno Está bien Consulta de dos horas Porque Ahí estaremos Ahí estaremos ¿Qué confusión sexual Tienen ustedes? Estamos dañaditos Estamos rosticos Bueno, yo diría Que Iván Marín Es aquel tipo En el polvo Asustado Llegó Lady Lady me está viendo ¿2013? ¿Qué pasó en 2015? Por favor Así verdad A quien tendrías que analizar Es a mi esposa Que está enferma Iván Yo creo que En el sexo Debe ser de aquellos Que a cualquier cosa Cree que lo van a pillar Y está siempre Sí, es verdad Es verdad Yo tengo una paranoia Yo soy demasiado nervioso Yo me pongo muy nervioso Cuando estoy a solas Ya A ver Henry Henry Yo creo que debe estar Bordeando la ejaculación precoz O sea Yo no sé Si él es de aquel Va a ser bueno No fue, mi amor O sea Va a ser bueno Pero ya se acabó Le pegaste Le pegaste Tiene cara Tato Tato me preocupa Porque tiene una vena sádica Para todo O sea ¿Soy sádico? Sí Ahora yo escuché también Yo dije Uy madre Lo de la paloterapia Exacto Y la paja Y todo como descubrió Y todo más Y los videos Ok Y las explicaciones Y hay otras historias Que tú no tienes Y de su forma de vestir No tienes nada que acotar No No, no O sea Me preocupa Santiago Santiago Me preocupa Porque se esconde mucho Debe ser de aquellos Que está todo el tiempo Preocupado Con los brazos Y las piernas cruzadas Haciendo preguntas Estás siempre ahí Tratando de esconderse Tato Me hace acordar Aquel tipo Que en el polvo Es como Javier Hernández Bonner ¿No? Para la derecha Mi amor Ahora va para la izquierda 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 O sea Como locutor de fútbol Oh Y Ricardo Es aquel que debe hacer Muchas preguntas ¿No? ¿Será? ¿Seguro que está bueno? ¿Cómo te fue la última vez? ¿Te gustó? ¿De verdad? ¿Es serio? Ricardo Yo creo que debe tener Aquella inseguridad Pero todo eso Vamos a descubrir En consulta Por favor Entonces Mira Mira Flavia Tan chévere Hablar de esto Aquí Aquí cada uno Anónimamente Ha escrito Una pregunta Que tiene Acerca de sexo O de materia sexual Entonces tú vas sacando Una por una De las preguntas La lees Dices ¿Quién crees Que fue el que hizo Esa pregunta? Esa persona Pues Va a aceptarlo Y luego le respondes La pregunta ¿Cuál de los cinco dedos Es el más correcto Para iniciar La exploración Anal Masculina? Uy hijo de puta Empezamos A verte Empezaron Áspero ¿Quién crees ¿Quién crees ¿Quién crees Que hizo esa pregunta Flavia? Mirándome Mira yo me hago El manicure Yo me hago El manicure Y todo Entonces fuiste Todo ¿Por qué? Se quiere dar por el culo Con limpieza Iván ¿Por qué se quiere dar Por el culo? Diga Iván ¿Fue usted o no? ¿Ustedes creen Que fui yo? ¿Qué hijo de puta Hace el tacto? No O sea un hombre No se puede cuidar Las manos Porque Iván ¿Fue usted o no? No ¿No fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fui yo? Tavo Bernardo Fue el de la pregunta ¿Fue yo? Tavo Pero entonces Es una pregunta Muy hipócrita Porque con cuál Se puede empezar La exploración Ya La recorrió más Que Cristóbal Colón Y ya Lo que pasa es que ¿Por qué quiero saberlo? Porque es que no sé Si a mí me empezaron De atrás para adelante A ver si empezó bien A ver si empecé bien ¿Qué le puede responder A Tavo Flavia? Pues no importa Lo importante es que uno No tenga las uñas largas Y que utilice Por supuesto Lubricante El lubricante Siempre va a ser El mejor amigo De la penetración anal ¿El champú sirve ahí? Por ejemplo ¿El champú sirve? Es importante Cuando la mujer Va a inserir un dedo En el lano del hombre O de otra mujer También tiene las uñas cortas Porque lastima Pero si las tiene largas Si las tiene largas Si las tiene largas No se puede poner Pues cargue cortado Iván Que no Iván Que se las corte Si las tiene largas Porque le gustan Así a la chica Ella no se puede poner Como una especie De corcho En el final Porque el problema Es que hay muchas Venitas en el lano Delgadas Que se rompen Con facilidad Por eso que las uñas cortas Son importantes Siguiente pregunta Por favor Flavia ¿Es verdad Que si un hombre Se lo están chupando Y se lo soplan ¿Se le muere? ¿Se le muere? Bueno Sube el sopla al corazón Yo he oído eso Yo he oído eso Un sopla al corazón Un sopla al corazón Le quita el filo Le quita el filo Se lo sopla ¿Quién crees? ¿Qué pregunto eso? ¿Yo? ¿Qué dices tú? Tato ¿Crees que fui yo? ¿Pero por qué? Por la muerte Por el miedo Por el lado sádico Sí Por la película de terror ¿Fuiste tú? Oye No me intimides Flavia Por Dios ¿Fuiste Tato o no? No, no fui yo ¿Quién fue? ¿Quién preguntó eso? Tato se está apoyando El color de su ropa A ver Yo creo que fue Santiago Yo tampoco fui Yo tampoco fui Yo tampoco fui Santiago, Santiago Iván 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 Muchos lo han escuchado Muchos lo han escuchado No, pero muchos han escuchado Es que yo siempre he escuchado Y siempre he tenido el miedo De ver si sí Porque de pronto no Que si a uno se lo están Y Bueno, quítate la ropa Y te soplamos todos Vale Lo quiere matar ¿Por qué lo quiere matar? No, porque un soplido tuyo Estará para sanar Yo también se lo soplo Si quieres Sáqueme Siguiente No, no, pero no respondiste Si eso es cierto Claro que no Claro que no, huevo No, pero ojo Ojo, ojo No, no, porque es que mi pregunta es seria O sea, no es si desde acá No, sino si se lo soplan Que le entra aire por la mangarita Exactamente O sea, si se lo soplan No, tampoco Ustedes sabían que existen exámenes Que se hacen por la uretra Que se colocan una sonda Dentro de la uretra Para dilatar Para hacer exámenes en los riñones Sí, sí, sí Pero ¿Y qué le examina? ¿Y si está bien como persona? La uretra La uretra Los riñones La vejiga Hay cirugías que se hacen también por ahí Uy ¿Por dónde salí? Claro Siguiente 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 pregunta Uy, pero está Caramba, eso no es una pregunta Eso es un vlog Sí A ver, ¿quién? Tengo el fetiche de hacer el amor con mi pareja En la cocina Mientras hago el almuerzo Y especialmente cuando son frígoles Pero a veces pasa que cuando estamos en el coito A punto del orgasmo La olla express Comienza a sonar ¿Qué hago? ¿Será bueno detener el coito para bajar la olla express? ¿Y que los frígoles no se quemen? Eso sí viene con nombre propio ¿No? Eso tiene nombre propio ¿Qué fue? Es que Solo le faltó firmar prácticamente Está todo eso Está tu puta Bueno, sí Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo Pero no Pero es real Es real No, es real Es real Ok Estás haciendo Teniendo sexo en la cocina Exacto ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero tiene que ver más con el tema De que realmente ya estamos a punto del orgasmo Sí Pero es una situación crítica Porque Si dejo pintar eso Se quema el almuerzo Es verdad Y mire lo peor Si el almuerzo se daña Ella se va a emputar Está feliz ahí Pero después se va a emputar Entonces En cualquiera de los dos señales Se va a emputar Por eso que nada mejor que un vibrador y la air fryer Porque cuando se da la comida Nos salvamos Aquí en este caso de tanto se dañó todo La comida y el polvo O sea Y a usted le excita el olor a fríjoles Digamos Pues si le excita que le casguen a ladrones Todo va por esa línea Todo va por esa línea A usted le excita el olor a fríjoles Y por lo que presumo a Mabel le excita el olor a garra Porque es ahí La siguiente pregunta Flavia Hola Flavia Soy parte de los de la culpa No No En culpa de nuestras conversaciones Me he llenado de muchas inseguridades Respecto al amor Ah, eso es Henry Es normal que no sea capaz de venirme Si no es en la cara de mi pareja Yo no Uy, marica No, yo no puedo hacer dos preguntas Tavo ya hizo preguntas Ya yo hice preguntas ¿Qué fue el punta culo? Eso es Henry, marica No, fue Henry No, claro Es que yo creí que la consultora era en serio Mi pregunta fue en serio Pero ¿La del dedo en el culo? Ah, no La de la soplar ¿Usted en serio creía que se le soplaba? ¿Has escuchado un minuto de eso? Pero eso suyo es enfermo Pero yo te pregunto ¿Cuál es el placer de venirte en la cara? Ay no, eso sí es otra cosa No, pero es placer El ojo rojo y pegado Bueno, es una exageración Esos niños no salieron de la estimulación temprana ¿No? Siguen el jardín jugando Jugando con los materiales Y es malo a jugar con los materiales No, pero si es que Flavia No, pero Flavia no respondió Es cierto que no es normal O sea, no Lo exageré Lo exageré Pero pues es más chévere ¿No? Le dijo que no lo ganas Pero es más chévere Que los hombres les encanta Cuanto más pueden ver de ellos Se sienten machos Uy, me vine Ay, la cantidad O sea, no No, pero no la tenemos Que a veces eso sí lo empodera a uno Cuidado para que se reguna O ya de peto Es una cosa Una gotica también es Eso sí Eso pasa con educación sexual De película porno Pero es que es todo Pero a uno no lo hace sentir mejor Eso es cierto No me van a decir Ay, hay hombres que me apoyan Y mujeres que me apoyan Pero Es distinto si es solamente Si el pipí solamente es una escupita O hay como de mala gana Una lagrimita Sí Es muy distinto a cambio Cuando uno viene que dice Puta, a empapelar paredes Mami, está bien Pero eso cree uno Pero cuando uno está Mira, mira la cantidad Al papel de paredes, mamita Uno escucha a ellos Y jura que se viene así Cha Cha Y cuando van a ver Una cucharadita solamente Sí Se puro, puro O sea, chiquete Una copica Está chiqueteando Es verdad Estoy comprando Así se amando Así se una cucharadita está mal ¿Sabes cuando? Me di cuenta que eso es verdad Cuando uno se va a hacer un examen Un espermograma Sí Porque uno normalmente siente que Ah, un montón Y eso le dan un fresquito Y uno Y mira uno Y el asiento Y ya Miren No, ¿sabe una cosa? Yo, bueno, yo quiero ser sincero Llega un punto No siempre Sí, pero en el tercero Después de tres días Que sale una gotica Una gotica Es válido, ¿cierto? Una gotica Claro Ella, yo sé que es hipócrita Mi esposa sé que es hipócrita Es Pero a ustedes Pero a ustedes les miden la cantidad Marica ¿Con qué clase? Bueno, no sé O sea, como que dicen No, muy poquito No, mucho O sea, ustedes hablan de eso Con su pareja Pero uno sabe Uno sabe Uno se ve Y uno dice Bueno, siguiente pregunta No, pero yo tengo una Yo no puedo dejar pasar esto A ver ¿Usted cuánto se hizo un espermograma? Yo me hice la vasectomía Y tiene que hacerse un espermograma Cada año Para ver si funciona A ver si funciona Yo me voy a hacer la vasectomía Pero venga Y ese espermograma ¿Usted le dan como una revistica? O toca ya Sí, sí, sí No, no, sí le dan a unas revistas Ah, películas y todo Ah, carajo ¿Uno no puede ir acompañado? No Qué bueno Son debetatorios En los casos, sí Sí, sí Tengo uno el próximo mes Vamos Me acompaña y me ayuda Flavia, la siguiente pregunta Si a uno no le gusta Que le den el beso negro Es racista Ya, no, no Fírmela, marica Fírmela Qué vedo, qué vedo Eso fue qué vedo Sí, Ricardo Sí, Ricardo Lo conozco tan bien Qué vedo, qué vedo Es que me sentí un poco incluyente Hacerse blanqueamiento anal Hace perder la sensibilidad No, pero te hace brillar en lo oscuro Ah, sí, sí, sí Sí O sea, uno apaga la luz y Siga, siga el punto Sabe exactamente dónde está Uno apaga toda la luz Y dice, bueno, siga la luz Es curioso que aquí se llama beso negro Y en otros países se llama beso griego ¿Ah, sí? A los griegos le gusta mucho ser besados en el ano Ah, no sé Entonces, sí Pero no sé por qué Aquí se llama beso negro ¿Quién es el más griego de aquí De los de la culpa? Me da, Henry Sí Ahora, voy a decir una cosa para ustedes Ustedes, hombres Tienen dos puntos de sensibilidad sexual en el cuerpo El glande, que es la parte superior del pene Sí Y el ano Ay, el ano es cosa de marica Ay, el ano no puede El ano no puede Ahí ustedes se quedan con 50% del placer Miren qué bobada 50 O sea, porque ustedes se bloquean a cualquier estímulo anal Y dejan de disfrutar del sexo en la vida No todos, está bobada en 110% Sí, eso es así Pero el papá solo Eso le iba a decir ¿Se acuerdan cuando les dije que hace un ratito que el tema del vibrador no lo usaron? Ahora sí, úsenlo porque ahí hay placer Claro Ahí hay placer Perdón Los hombres que se permiten estimular el ano con el vibrador, con el dedo de la pareja, con la lengua Tienen mucho placer Pero Es verdad, es verdad Es cosa de marica Es cosa de marica Eso no, digamos, con la lengua no da helicobacter pylori No No hay riesgo de Ah, ok A ver, eh Tau, tau Pregunto, pregunto Porque yo Si está oscurito, puede ser Ah, bueno, bueno O sea, que no puede tener un vibrador para mí y otro para mi pareja O puede ser del mismo Pues no compartimos el cepillo, vamos a compartir un vibrador Cállate, puede ser del mismo Sí, porque a veces, a veces la mierda de uno es diferente Ya, por favor, venga, ya Ya, ya, ya No, pero no Pero por qué Flavia, eh, la pregunta Es cierto La tuya Es cierto que hacerse mascarillas de semen es bueno para la cutis Ahora me siento bien con mi pregunta De ser así, ¿puedo hacerlo con mis mismos semen o tiene más efecto el de otro hombre? Hagamos un ensayo Depende de la alimentación Yo pues yo quiero saber, digamos, si con mi mismo sirve O si me toca buscar otro hombre que me... Donante Esa es mentira, pero ahí viene la otra parte Es mentira Una persona que tenga una buena sexualidad O sea, y le gusta y todo más El hecho de entrar en contacto, de disparar las hormonas Hace con que la piel se vea más bonita No es aplicar el semen en la piel Ah, no Es venirse Es tener orgasmo Nosotras mujeres, en parejas, homosexuales también Aunque no tengas semen de por medio Lo importante es uno sentir placer O sea que cuando alguien se ve como cascadito es porque no está culeando bien De pronto Ay, ay, Tabo, no estás Bueno, entonces ahora vamos rápidamente con esto Y es una ronda de mito o realidad Bueno, ahora... Le preguntas a cada uno si es mito o realidad Y cada uno responde A ver, sí, dime La mayoría de las mujeres en el mundo no tiene orgasmo con la penetración Yo creo que es realidad La vaina muy resentida Yo creo que es realidad y además porque una chica gritó ¿Verdad o mentira? Realidad Esto se volvió como un grupo de autoayudas Es verdad, es verdad Es verdad ¿Cómo es la situación? ¿Pueden dar su testimonio, hermanas? O sea, me han venido estando engañando Me han engañado todo este tiempo Sí, yo creo que es verdad Mira, voy a contar para ustedes unas cosas 75% de las mujeres en todo el mundo Solo tienen orgasmo con estímulo directo del clítoris Es decir, 75% de las mujeres, exacto Solo tienen orgasmo con sexo oral o con masturbación La penetración es rica, es buena Pero muchas veces los hombres quedan ansiosos ¿Por qué no te vienes? ¿Por qué no te vienes? ¿Por qué no te vienes? Cuando en realidad ella podría estar disfrutando ¿Por qué no te vienes? 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 Ya, sí, ya Así debía ser Es decir, estimula más a la mujer la tocada del timbre de la casa que... Pero no creas que solamente irá allá y... Que las cosas se resuelven, no Hay que pensar en cuerpo de la mujer así La ciudad de Bogotá Uno arranca por el norte, va para el centro Se devuelve al norte Encontró una calle con hueco Se devuelve porque aquí hay una manifestación Aquí hay una balacera El sur es la última parte que se visita en el cuerpo de la mujer El sur, el sur para el último cien El sur es la última Ustedes que van a la fija Ay, yo soy todo de sexo Yo creo que el 90% de los hombres que estamos acá Estamos a punto de tener un orgasmo solo escuchando Lo que se está diciendo Incluso así vean el capítulo sin sonido, viéndolo así Yo sí me puse muy triste El siguiente Yo creía que el sur eran los pies Yo ahora estoy cagando muy feo ¿Quién sigue, Flavia? Tavo, Tavo, Tavo El tamaño es lo que importa para el placer femenino No importa No, porque al final exactamente no es el tamaño de la herramienta Es cómo funciona la herramienta No, y no solo eso Los hombres tienen esa vaina de que tienen que tener grande Ustedes se imaginan un hombre con pene grande Cuantidad de sangre Para llegar allá Es verdad Tendría un accidente vascular cerebral No, porque sale todo ese Porque esa cosa se levanta y se pare Hay que sacar sangre de todo el cuerpo Qué horrible uno desmayado Parolo, ¿no? Es horrible, es horrible, por ejemplo A mí me da mucha rata No importa el tamaño del bastón del mago Importa la magia Hay hombres que tienen un pene así de chiquito Y llevan a sus parejas al delirio Porque lamen ombligo por adentro ¿Qué? ¿Cómo? Con la lengua bobos Ah, claro Por la lengua bobos Con la lengua bobos Con la lengua bobos Siguiente mito Mito o realidad Ricardo Yo, yo, voy Siempre los hombres saben Cuando las mujeres fingen un orgasmo ¿Es verdad o mentira? Pues, sí, yo creo que sí Uno se da cuenta Nos tan intensos Sí, bueno, yo me he dado cuenta muchas veces ¿Cómo? ¿Cómo que te das cuenta? Pues, porque uno sabe lo que hizo Claro, claro Uno es consciente Es más Los hombres también hemos fingido orgasmos Sí Los hombres Es imposible No hay Todas nosotras somos unas actrices nárticas Es verdad Bueno, eso es cuestionable Y les digo más Voy a enseñar No, pero hay Los hombres que están acá ¿Alguna vez se han dado cuenta? Sí No, a lo bien no Yo sí Yo sí me he dado cuenta Yo también Yo también Yo me doy cuenta con los fingen Pues sí Uy, entonces yo me casé con Mary Lester Porque no todas son tan buenas actrices, ¿no? Hay unas que exageran con la vaina Y uno dice, bueno, tampoco Yo me he dado cuenta Yo me he dado cuenta Para hacer acotación a lo que dice Ricardo Porque, por ejemplo Uno puede que de la excitación Uno haya hecho Haya hecho erupción rápido Y uno sabe que ya esa vaina Hasta se salió y la vea ¡Ah! ¿Sabe por qué ustedes no se dan cuenta? Porque la sexualidad masculina es visual Uno ve la erección del hombre Y ve la ejaculación La femenina es toda interna Pero hay una prueba La prueba del vaso Sí ¿Cómo hay la prueba del vaso? Voy a enseñar a los hombres aquí Eso, eso Después del sexo Después que ya hizo ¡Oh, yes! ¡Yes! ¡Yes! ¡Eres enorme! ¡Eres enorme! Y ustedes creyeron Amor Tráeme un vaso de agua La que tuvo un orgasmo Ok Sí, 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 sí La que no tuvo un orgasmo ¡Listo! ¡Claro! ¡Ay, amor! ¡Ole! 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 Yo le decía a la vampiro recién nacido Pero es básicamente lo mismo Listo A ver Nos quedan tres Mito o realidad Por aquí Tato Las mujeres pueden tener orgasmo Si se estimulan los pezones Eh... Sí Sí ¿De verdad? Sí, sí, sí Hay mujeres que son capaces de tener un orgasmo Solo con el estímulo de los pezones Y tiene una fría Siempre me pide para presentarle una Sí Que envidia, ¿no? Que envidia ¿Se imagina que uno pudiera hacer eso de hombre? Sí En el bus No, pero me gusta saber eso Para poder, digamos, ya aprovecharlas más Me encanta, me encanta Con los hombres no funciona, mujeres Hay unas que pegan ahí Y uno No, mami Uy, sí, no, no, no Si hay hombres que logren eso No, imposible Siguiente, siguiente Harry Los hombres heterosexuales Tienen placer con la penetración anal Mito o verdad Responda, responda Espere, espere que estoy analizando Está analizando Eh... No sé Responda, responda Pero yo creería que Que sí Porque tú viste que tenía Claro El ano Es igualito En hombres y mujeres De la misma manera Que ustedes hombres Vivem enloquecidos Con el tema del sexo anal Yo digo siempre Las mujeres Pidan que También hagan Os teus Listo Hagamos Pero Las dos Los dos lados Es verdad Y si los hombres Si o no Que es verdad Si los hombres Quitan Esa vaina De la cabeza Que eso es solo Cosa de homosexual Esa masculinidad Tóxica Van a disfrutar Y mucho del placer anal No me van a sacar Ustedes Chicas Un vibrador De cuatro cabezas Auto limpiantes De carro Es de sorpresa Es en sí En el ano O sea No es cierto Que entonces el placer Sea porque llegan A la próstata No es por eso No Es porque el ano Tiene muchas ramificaciones Nerviosas Y esas ramificaciones Cuando son estimuladas Son muy sensibles El ejemplo es muy fácil El culo Es como el caucho De la olla exprés Papi Es universal O sea Es universal Es universal No Ano no tiene sexo No tiene No tiene Es universal Y terminamos Terminamos con Con Iván Marina Iván El tiempo Ideal Para hacer sexo oral A una mujer Es de dos minutos El tiempo ideal Para hacerle sexo oral A una mujer Es de dos minutos Es que Puedo caer como un culo De petito Lo que responde Es verdad Es verdad Uy me tiraste a matar El tiempo No No falso ¿Y cuál es el tiempo? El tiempo ideal Es hasta que usted Este hablando Estamos ok Hasta que se duerma La lengua Ya puedo terminar El tiempo ideal Es como Jiu Jitsu ¿Se sabe La lucha De Jiu Jitsu? ¿Cómo es? Hasta que te peguen El hombro Ah cuando ella Le pega en el hombro A ver Jiu Jitsu Cuando ustedes Están allá ¿Cuál es el momento De parar Y salir de encima De arriba De la persona? Cuando ella Dice Ya no más ¿Es eso? Y cuando uno Siente que ella Quiere matarlo Como Bailas mi amor Lo está acomodando Lo está acomodando En el caso En el caso mío Mi esposa de Santa Nenera es muy agresiva Si ella me empieza A pegar en el hombro Yo un asco Yo pienso que hay pelea Pero ahí toca negociar Pégame suave Y así termina Este consultorio sexual Con la doctora Flavia Dos Santos Un aplauso para ella Y muchas gracias A ustedes Ejército de Culpables Por estar con nosotros En Los de la Culpa Nos vemos La próxima semana Con otro capítulo Hasta pronto ¡Gracias!